Mi barrio es mi luz, mi bandera, por eso es mi lucha y sudor, porque yo creo en Venezuela, Venezuela tricolor. Mi barrio es mi luz, mi bandera, por eso es mi lucha y sudor, porque yo creo en Venezuela, Venezuela tricolor. Bienvenidos de nuevo a su programa Venezuela tricolor. Hoy llegamos al capítulo número 170 y nos vinimos al Estado de Aragua para presentarles el despliegue del plan especial de limpieza de quebradas y caños instruido por el presidente Nicolás Maduro, para el que esta gran misión ha destinado más de 600 maquinarias que atenderá 575 espacios priorizados por protección civil. Agradecemos a todas las personas que siempre nos escriben con tanto cariño a Avena Tricolor y Barrio Piso Tricolor. De inmediato iniciemos este recorrido por una Venezuela activa. Todo listo, manos a la obra. Para recolectar 1.300 metros cúbicos de sedimento y desechos sólidos, con el que se beneficiará a más de 9.000 personas del sector Las Flores. Si me preguntan por Bolívar, ¿Bolívar dónde está? Bolívar está en la calle apoyando a Nicolás. ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Ministerio de Agua, gobierno regional, gobierno municipal, barrio nuevo, barrio tricolor Bueno, nosotros estamos desplegados en el plan de limpieza, desasolve y rectificación de ríos, diques y quebrados Nos acompaña desde acá, del puente de las flores, municipio Bolívar, nuestra ministra de agua Haciendo ese plan de limpieza, ese trabajo que es importante En el río Aragua, es importante y tenemos que destacar, ministra, que este año 2019 vamos a darle continuidad Continuidad, bueno, trabajo de equipo, cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro Y aquí, de la mano del pueblo, del poder popular Ministra, ¿qué mensaje nos va a dar de esta extraordinaria obra que estamos ejecutando en la Aragua Potencia, la Aragua Cuna de la Revolución? Sí, aquí están las hijas y los hijos de Bolívar, siempre venciendo Venciendo y trabajando todos los días por el mantenimiento, la tranquilidad y la paz de nuestro pueblo Defendiendo la paz y la vida que estamos en este maravilloso río Aragua Haciendo todas las labores de limpieza y de mantenimiento necesarias Para la mitigación de los riesgos que permiten mantener allí la calma y la tranquilidad de esta comunidad Aledaña, más de 300 familias y además la garantía de nuestros sembradíos para el riego Aquí estamos, cuatro municipios beneficiados, desde donde parte el río Aragua, del municipio Tobar Atravesando entonces y beneficiando cuatro municipios para desembocar en nuestro maravilloso lago de Tacarigua Al que también hemos venido también desde el año pasado, gobernador, haciendo importantes obras Gracias a la inversión de nuestro presidente Nicolás Maduro, enfocado con el estado Aragua Y con el mantenimiento allí de todo el servicio vital para la vida, como lo es el agua Y como lo es todas nuestras fuentes de captación, esa agua que nos da vida día a día Y así como se realizará el mantenimiento en estos 58 kilómetros También serán atendidos cinco ríos y cuatro quebradas Las cuales fueron diagnosticadas del comportamiento de las lluvias en el año 2018 Donde se produjeron en la entidad siete deslizamientos y 26 afectaciones en las vialidades Estamos de verdad muy alegres porque este río durante muchos años no fue tocado Y fue el año pasado donde iniciamos este trabajo Y entonces esto ha evitado por supuesto que las siembras se pierdan y que las familias sean navegadas Porque no es solamente acá en el sector Las Flores También tenemos el sector del Callejón Cagua, San Bernardo, La Línea Todo el río transborda por toda la parte del centro del pueblo Y por supuesto que eso anteriormente afectaba Ya a Dios gracias y a la revolución nosotros podemos decir que esto fue evitado Y cabe destacar que nosotros con el apoyo también de Barrio Nuevo, Barrio Tricolores Estamos limpiando la quebrada de Pipe Ese trabajo también se está haciendo en estos momentos en el municipio De verdad, agradecida por todo el apoyo Seguiremos luchando, seguiremos avanzando por supuesto de la mano del pueblo y con el pueblo Bueno, la comunidad está realmente agradecida en conjunto con mi persona Ya que hace un año esta comunidad presentaba estragos La comunidad del Barrio Las Flores quedaba incomunicada por los estragos que hacía el río Ya con el apoyo de nuestro gobernador, las cuadrillas de Barrio Nuevo, Barrio Tricolores Y nuestra alcaldesa Marisela Se vinieron haciendo los trabajos del drenado del río En conjunto con las limpiezas, el mantenimiento Y ya nosotros como comunidad organizada Seguir apoyando para no permitir el bote de basura ni nada de eso Noticias Tricolor Aquí vamos en los canales de Boca Sabana Vamos en el plan de limpieza de canales Estamos operando máquinas de posición para recuerdo de color Y ya nosotros cumpliendo con nuestro pueblo Aquí está el gobernador Rubén y Edwin Rojas Apoyando a la gente, limpiando los canales Para el vivir bien de nuestra gente Cuando contamos apoyemos de esa hora Hoy estamos apenas comenzando con el plan de limpieza de canales Por las venideras que ubican ese cabecito Así que seguimos trabajando En sus sectores populares Y aquí están muy pobres Hoy parte La educación venezuela media Otro que indica Nosotros trabajamos ¡Viva, viva, viva! Lo que es el plan de saneamiento ambiental En nombre del gobernador Rafael Lacaba Y de nuestro alcalde Jesús Alejandro Marré En esta etapa se van a limpiar aproximadamente 10.5 kilómetros Que corresponden a la red principal y secundaria De los canales de Ciudad Sabana Iniciamos este plan en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo En la cual se inician limpieza de los canales fluviales Para el mantenimiento de todo el Estado Carabobo En la ciudad de Valencia, Estado Carabobo Gracias por seguir con nosotros en su programa Venezuela Tricolor Más de 45.291 familias en el sector Las Flores del Estado Aragua Se ven beneficiadas con estos trabajos de dragado y limpieza de quebradas y cañas De inmediato conozcamos los testimonios de sus habitantes Como podemos observar acá, estamos logrando casi que consecutivamente el dragado del río A raíz de que vivíamos muchas inundaciones Todas las personas acá quedábamos completamente incomunicadas cada vez que esto sucedía Sí se han visto resultados ya que en la parte del callejón autopista La misma comunidad en conjunto con Barrio Nuevo Barrio Tricolor Fue lo que ellos trabajaron, nos organizamos Y el gobernador y nuestra alcaldesa Marisela Arena nos prestaron el apoyo Somos como alrededor de casi 5.000 familias porque esto es un sector bastante grande De hecho estamos comprendidos en 5 comunas de lo grande que es nuestro sector Lo hemos hecho en talleras a nuestras familias cercanas Lo hemos hecho en distribuciones por los CLAS Le hemos ido dando charlas porque esto es algo que nos perjudica a todos Tratando de crear conciencia Es dura la tarea, pero se está logrando Estamos haciendo unas reuniones para concientizar a la comunidad Entonces nosotros estamos trabajando en cuadrilla Parte baja se encarga de su parte baja La parte alta se encarga de la parte baja Y en conjunto con la comunidad le vamos dando marcha poco a poco Vamos recogiendo, vamos limpiando Y así que la gente tenga conciencia y no bote más basura Nos sentimos contentos debido a que estas casas de la parte baja Se inundaban demasiado Ahí tienen niños, tenemos adultos mayores Y ya ha llovido Y ya como podemos ver no se han formado estragos algunos Presidente, que muchas gracias Digno de admirar porque tiene dos años reelectos Y las batallas no han sido fáciles Pero ha salido vencedor Y como el dice de Ales siempre, traidores nunca Noticias tricolor Noticias tricolor Bueno, el Estado Sucre hoy no se queda atrás Pues por orden del presidente Nicolás Maduro Nos encontramos las misioneras de corredor De la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Cumpliendo la orden del presidente Llevando la felicidad posible en todos estos espacios Recuperando lo que los escuálidos destruyen La revolución construye Pues aquí está el alma y el espíritu de estos niños Construyendo la paz de nuestra Venezuela potencia Porque decimos todos siempre Leales a nuestro presidente Nicolás Maduro Nunca lo vamos a traicionar Y con estos niños vamos a construir la patria Hoy lanzamos el programa Mi Papagayo Tricolor Y de aquí nos desplegaremos a cada municipio del Estado Sucre Son aproximadamente 65 niños Que conforman este despliegue, este lanzamiento y este programa Aquí cada corredor hizo su participación Con humildad, con compromiso patrio Porque somos venezolano y esta patria se construye así Trabajando, saliendo a la calle y diciendo Pues leales siempre, traidores nunca Desde el corredor de donde vengo es Puerto La Madera Cantarrana A mí me encantó mucho esto lo que hicieron hoy La baloterapia, las pinturas, todo a mí me encantó A mí me gustaría que así fuera todos los fines de semana Si se pudiera Pero también para esos niños que están en la calle Me gustaría que se recuperaran a la escuela Y que traten de ser lo mejor posible Para seguir con sus estudios y ser alguien en la vida Yo me llamo Yonas del Cabello Ramos Sector de las Puñas, 7 años Y a mí me encantó demasiado la actividad Estuvo bien fina Estuvimos agradecidos de estar aquí en estos momentos Y la actividad estuvo asombrosa, asombrosa Bueno, esos niños que están allá Viéndonos por aquí Aquellos niños allá de la patria Tienen que estar demasiado agradecidos Ustedes tienen que estar aquí En estos momentos ustedes pueden estar aquí O lo que sea Nosotros los niños de la patria podemos todo Presidente Nicolás Maduro Tú eres el mejor que hay aquí Y esto es... Y agradezco demasiado por lo que nos estás dando hoy Por estas actividades que hoy nos estás dando a nosotros Me encantó la actividad que se vivió hoy aquí en el Estado Sucre Me encantó el evento de los papagayos tricolor Me encantó que siga... Que vivate y color Y le hable siempre Estradores nunca Hoy nos encontramos en el municipio de Puerto Cabello Siguiendo el lineamiento de nuestro presidente Nicolás Maduro Y nuestro ministro Erick Sanchez Dándole cumplimiento al gran plan Venezuela Bella Cumpliendo instrucciones de nuestro gobernador Rafael Lacaba De nuestro alcalde Juan Carlos Bentancur Hoy nos conseguimos desplegados en el sector 5 De las populares en Santa Cruz Saneando nuestros canales en todo el municipio de Puerto Cabello Seguimos avanzando Gracias por seguir con nosotros en su programa El plan especial de limpieza de quebradas y caños Surge de las propuestas presentadas por el pueblo al presidente Nicolás Maduro Igualmente está la entrega y transferencia de recursos a nuestro pueblo Es por ello que a continuación veremos el equipamiento que se realiza a la Comuna Panal 2021 Las comunas construyendo las ciudades socialistas comunales que tienen que ser para la vida digna y plena Y en medio de lo que ha sido el acoso y la guerra económica Mucha de esa infraestructura social y comunal ha sido afectada Y la única forma de lograr enfrentar esta dificultad es con la participación protagónica de nuestro pueblo Nosotros hemos logrado construir 600 metros lineales de caminerías Hemos logrado la sustitución de 600 metros lineales de tuberías de aguas potables y cerridas Hemos construido 5 edificaciones donde se le ha dignificado la vida a la gente Gente que vivía en ranchos En ranchos en muy mal estado que todavía tenían postos céuticos Ahora tienen unas vidas dignas Viviendas dignas gracias a la mano de obra calificada del mismo pueblo que vive en los barrios De la misma gente en nuestros barrios Ellos ponen los equipos, nosotros ponemos la gente, hacemos una unión Y vamos al sector de hacer un recorrido y vamos haciendo el mantenimiento De todos los espacios que tenemos dentro de la comunidad Nosotros ya, pues como ya tenemos la experiencia Nosotros en nuestro espacio hemos rehabilitado módulos de salud La unidad educativa Y ahorita nos encontramos en lo que es la vialidad La recuperación de la vialidad de los espacios poligonales Quiere decir que dentro de nuestras comunidades Nosotros mismos armamos nuestra brigada de trabajo Y estos equipos que nos están entregando Avalan mucho más el trabajo dentro de nuestras comunidades Porque hay muchas comunidades que Como se dice, trabajamos con las uñas Y esto nos garantiza que el trabajo sea eficiente, perfecto Y también que podamos garantizarle el cuidado de las mismas Quien cuida más su comunidad que la misma gente de esa misma comunidad Es un beneficio bastante amplio Nosotros tenemos brigadas Brigadas de construcción Brigadas de poder popular Donde ellos, bueno a veces nos cuesta conseguir por ahí una palita Nos cuesta una brocha Hoy el presidente está dándole todo esto Que es un fortalecimiento que está llegando al poder popular Porque de esa manera directa Nosotros si queremos hacer una jornada de mantenimiento En las horas de la noche Nosotros contamos con las herramientas Y las podemos hacer en las horas de la noche Con aquellos otros camaradas que llegan tarde de su trabajo Y quieren sumarse a un trabajo voluntario Un simple ejemplo como va a hacer Cualquier hora es buena para nosotros Mantener nuestros espacios limpos y fortalecidos Y estas herramientas son necesarias en cualquier lugar Y a cualquier hora dentro de las estructuras del poder popular Nosotros tenemos derecho a vivir bien Y ahora con esta transferencia de herramientas A estas brigadas que tienen años luchando Para dignificar nuestras vidas Estamos, bueno, agradecidos del reconocimiento Que nos hacen el día de hoy Creyendo firmemente que el proceso bolivariano y chavista Es el que debe seguir Que vamos a luchar contra esta guerra Que nos quiere vencer Y este pueblo ha sido tan resistente y valiente Y seguiremos siendo resistentes y valientes Las veces que sean necesarias Porque nosotros somos los chavistas de verdad La gente de nuestros barrios Los comuneros Lo que ahorita decimos comunal Es solo lo que Chávez quería Las comunas Las comunas son el alma del proyecto socialista Y aquí no pueden venir con más nada Sino con las comunas O nada O que Chávez Y nosotros estamos aquí para vencer Noticias Tricolor La misión Venezuela Bella Promulgada por el presidente de la república Nicolás Maduro El 16 de enero de este año Favorecerán 73 ciudades en todo el país Y en Monagas Serán atendidas Maturín y Punta de Mata Para que propios y visitantes Disfruten de espacios urbanos modernizados La ciudad de Maturín Una de las ciudades más hermosas Del oriente del país Y ahora con esta misión Venezuela Bella Entre las labores que desarrolla este importante programa social Se ubican el remoso de avenidas y plazas Señalización Pinta de aceras Ornato Alumbrado público Y la recuperación de espacios abiertos y emblemáticos Más de 20.000 personas realizan las jornadas de limpieza En todas las parroquias del municipio Maturín Y en Punta de Mata en Ezequiel Zamora En articulación con la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Y los entes dependientes de la gobernación del estado Monagas Cuando digo soy, quiero decir somos Cuando digo soy, quiero decir somos Cuando digo soy, quiero decir somos Mi nombre es Narciso Fermín Jefe de transporte de la coordinación Barrio Nuevo Barrio Tricolor del estado Amazonas Es para hacer una presentación de una flota vehicular y maquinaria a disposición del pueblo de Amazonas Camionetas Cherry, vehículos cuadrilleros 4 toneladas, vehículos cuadrilleros 8 toneladas Camiones de golpeo, camiones de cisterna, brazos articulados, camión pismo, retroexcavadoras, minichover, montacargas Y bailores Y bailores Y el esfuerzo suma el trabajo de los más de 14 mil misioneros desplegados en los 250 corredores Agradecemos a todas las personas que siempre nos escriben con tanto cariño Avenga Tricolor y Barrio Piso Tricolor Continuemos nuestro recorrido por una Venezuela Tricolor Mi barrio es mi luz, mi bandera Forza, mi lucha y sudor Porque yo creo en Venezuela Venezuela Tricolor Mi barrio es mi luz, mi bandera Forza, mi lucha y sudor Porque yo creo en Venezuela Venezuela Tricolor Venezuela Tricolor